De otra parte finalizó con total éxito el 19º Congreso Mundial de Brahman que se llevó a cabo en el Centro de Ferias y Convenciones de Bucaramanga y que contó además con la presencia del Ministro de Agricultura. Con una rotación de más de 20.000 asistentes, cerca de 1.800 ejemplares en remates y pista, se desarrolló con éxito el Congreso. Una gran vitrina de oportunidades para el territorio. Anoche en el remate, por ejemplo, hubo negocios que superaron los más de 1.300 millones de pesos. Este evento les significó al Departamento el reconocimiento nacional e internacional gracias a miles de visitantes, expositores, criadores, la organización de Asocebú y el apoyo de la Gobernación de Santander. El mundo ganadero está conociendo a Santander, está hablando de Santander y los colombianos están diciendo que la organización fue impecable con ejército, policía, fiscalía. Este es un evento de talla mundial. Aquí están los mejores expositores de la raza Brahman, tanto nacionales como internacionales y demuestra una vez más que la ganadería es uno de los grandes motores de desarrollo del campo colombiano. En su visita, el gobernador le hizo una petición de aperturar los protocolos para exportar material genético para el mundo. La idea es tratar de empezar a exportar de manera más frecuente y consolidar el comercio internacional de sus productos. Santander y el Congreso se convirtieron en referente para las delegaciones del mundo que hicieron presencia.